¡Vá, Chris! Te volví a marcar borracho, pero es que sí duele Me llegan los recuerdos de cuando fuiste mi bebé Si fueron muchas las peleas, pero eso que importa Tú me enseñaste que es posible amar a otra persona Que estaré, no partiré, cuando gustes Tú solamente márcame Compra Cristian, ya se la sabe viejo Puro nivel, compa Esto es Cristian Lara Te podría decir te amo de una y mil maneras Pero espero y entienda, es difícil si no coopera Aquí estaré, no partiré Cuando gustes, tú solamente márcame ¡Gracias!